Este eres tú, ¿no? Rubén. Ya os lo he dicho. Estaba en mi casa, me quedé dormido y cuando me desperté estaba en clase, pero no había gente. Llevo días dando vueltas por aquí y no sé qué coño está pasando. No puede ser que lleves aquí solo unos días. Llevas desaparecido desde hace cuatro meses. Eso está mal, es imposible. ¿Has visto a alguien más? Había un profesor con nosotros, pero se fue al sótano y ahora no sabemos dónde está. Está muerto. ¿Qué? Estás de coña. Si se ha metido solo en la oscuridad, está muerto. Mira, llevo poco tiempo aquí pero he aprendido dos cosas. La primera y más importante es que hay que evitar las zonas de oscuridad. Aquí la oscuridad no es normal. La segunda es que no estamos solos. Cojono. ¿Y ahora qué hacemos, eh? Porque todas las puertas y ventanas están cerradas. Hay una ventana rota en el gimnasio. Ah, ¿y por qué no te has ido ya? Porque necesito linternas y las linternas están en el sótano. A mí esto me da mal rollo, ¿eh? ¿Cómo sabemos que nos está diciendo la verdad? Además, ¿alguien le conoce? Yo le conozco. Bueno, a ver, de vista. Va a otro curso, pero le conozco. Joder. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Mi tobillo, joder. Ay. Tranquila, parece que es una esquina. Vas a tener que vendértelo, si no, no vas a poder andar. De puta madre. Tenemos que ir a por las linternas. No podemos bajar ahora a la enfermería. Bueno, pues habrá que dividirse. Unos que vayan a por linternas y otros a por vendas a la enfermería. ¿Ah, sí? ¿Y quién es el listo que baja al sótano? Pues mira, voy yo. Y vosotros ahora a por las vendas. Yo voy contigo, ¿vale? Vale. Oye, espera. ¿El móvil puede servir? Puede que sí. Por lo menos hasta que me encontréis linternas. Vale, chicos, el plan sigue siendo el mismo. Sí, no ha cambiado nada. Solo que si hay que correr, Pablo tiene que tener el pie vendado. ¿Vale? Nos vemos en 20 minutos en la puerta del sótano. Toma, tiene flash. No puede estar encendido constantemente, pero si pasa algo os puede ayudar. Ten cuidado, ¿vale? Vale. Vamos. Chicos, aquí están. Joder. Pensaba que no lo encontrábamos nunca. Espera, algunos deberíais quedaros fuera para vigilar, por si acaso. Yo me quedo. Entra tú y ayúdale. ¿Y por qué tengo que entrar yo con el bujarra? Porque el bujarra tiene así el pie por tu culpa. No te hagan todo el día, tío. Toma. Gracias. No me den las gracias. Lo único que quiero ser de aquí cuanto antes. ¿Pero por qué eres tan cabrón, tío? ¿Y tú por qué eres tan maricón? Pues porque lo mío no se puede evitar. Pero lo tuyo sí. ¿Qué pasa? ¿Que ya no te acuerdas de cuando éramos colegas o qué? ¿Que vamos a hablar de nuestros sentimientos? ¿Tú ves que me han crecido las tetas o algo? Joder, David, ¿y tú antes no eres así? Estás así desde que volvió tu padre, ¿verdad? Que no me toques, coño. Que solo quería darte ánimos, joder. Y una mierda. ¿Tú quieres darme de todo menos ánimos? ¿O qué te crees? ¿Que no me he dado cuenta cómo me miras en los vestuarios? A ver si te enteras de una vez. Yo no soy un marica como tú. Eres un hijo de puta. Espera aquí. Voy a ver. ¿Eva? 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 ¿Qué ha pasado? ¿No está Rubén? ¿Eva? ¡Eva! Tenemos que irnos de aquí. ¡Eva! 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 ¡Vamos! ¡Eva! ¡Vamos! ¡Eva! ¡Vamos! ¿Pero qué ha pasado? Se están apagando las luces. Cuando me llegaba estaba desmayada. ¿Y Rubén ha desaparecido? ¿Pero qué dices? Está detrás tuya. ¿David? ¿David? No. ¡No! 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 ¡No me da nada! ¡No! ¡No me da nada! ¡No! 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 ¡Me jodes! Ese hijo de puta nos estaba engañando. Se está muerto. Eso espero. Ni de coña. Sara y Javi están solos. Ni de coña. Ni de coña.